Hola, me llamo Carmen y esto es mi compañera Elena. Vamos a hacer el experimento del botón que se mete en el botón de erón, que se trata de pasar de sólido a gas directamente. Y vamos a utilizar hielo seco que está a 80 grados bajo el hielo. También vamos a hacer dos experimentos más para aprovechar el hielo seco. Uno es el del vaso con agua, que si echamos el hielo seco... Empieza a poner gas y niebla. Y si... y... Ay... Niebla por todo el vaso. Es para... hacer niebla. En esto, si echamos un pelín de jabón, todo el jabón se convertirá en espuma y si tocamos la espuma se... se va... se... se... Pero bueno, la base de lo que estamos viendo es que estamos... estamos pasando de sólido a gas... ¿Eso se llama, como se llama? ¿El plástico del sólido al gas? ¡Hay! No, no, no. No, no y yo... No, no. No, 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 no. No, 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 no. Y este... No es un hielo normal. Esto no es un hielo normal. Vosotros estáis acostumbrados a ver el hielo que tenéis en casa. El hielo que tenéis en casa es... ¿Qué es el hielo que tenéis en casa? Esto es dióxido de carbono congelado. Es un gas que normalmente en estado de temperatura ambiente es gaseoso y estamos inspirándolo nosotros continuamente, sin embargo cuando está con presión se consigue convertirlo en un pedazo así de hielo. Se llama hielo seco y automáticamente está pasando. Mientras lo tengo aquí está pasando de sólido a gaseoso. Ese era uno de los experimentos y el otro era el guante. Si ponemos el hielo seco en el guante observaremos que se empezará a hinchar. ¿Pero por qué seguís? No sé. Pues no sé. ¿Cómo por qué no sé? Porque se está convirtiendo en gas y es como... Es como hinchar un globo. ¿Por qué hinchar un globo? ¿Me vas a chocar? ¿Sabéis por qué llevo guantes? ¿Sabéis por qué llevo guantes? Para el hielo seco. Para que no se te pegan las manos. No. No, eh... Para que no se queme con el hielo seco. Porque como están a 80 grados bajo cero se puede quemar. Y el último experimento lo vemos detrás de la sirena. Y es el más divertido de todos. Sí, funciona. Claro. Mira. ¿Puedes probar? No. Está hinchada. Parece que es una mano de verdad. Sí, sí. Te sale escarcha. Qué guay. Si estuviera bien hermético lo que tendría que hacer era empezar a hincharse y hincharse y hincharse como un globo. Porque el hielo seco, el adhielo carbónico está pasando de sólido a gas. En el caso ocupa mucho más agua. Y entonces tiende a ocupar todo el contenido del guano. Bueno. Esto ya no sale ni más. Ni a ver. Vamos a ver. El último no sabemos si va a funcionar muy bien. Porque no lo hemos probado. Porque el hielo seco no es fácil de conseguir. No es... No sé. El hielo no le puedes hacer en casa. Tiene que ser que tiene nada mal. No. 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 Y también necesitamos un adulto para presentarle. No lo va a hacer un par de niñas. Voy a quemar un poco. Si no, está aquí. Es una botella de agua que tiene unas pajitas que ahora le metemos hielo seco y va a empezar a girar. Cuando le tapamos y ya no sale más. Y empieza a girar. Es que... No, es que... Gira. No, gira. Lo que debería hacer es... Girar. Es que está así por la... Por la presión. Y casi es demasiado grueso. No, es por la cuerda que es muy fuerte. Esta cuerda es demasiado fuerte. Debe ser una cuerda más finita para que lo pudiera hacer. Porque no tiene suficiente fuerza este aire, este gas. Pero... Pero... El caso es que sale humo por la bajita y así es... Como pasamos de... ¿A quién lo hacemos? ¿Qué es el gas? ¿De... ¿Del gas? No. De... De la... ¿Uno era? ¿De la... En la... ¿Quiere? ¿Qué es el gas? ¿De la... De la... Bueno, no sé. Gracias.